A estos salvadoreños, son tan manipulables, tan fáciles de engañar, tan fáciles que le dan a tolco en el dedo. Bueno, como dijo aquel, pues que es presidente ahora, tan tercermundista. Los manipulan, pero así de chiche. Se les olvida lo que les hacen los políticos, y ellos, o sea, si viene a... Y solo basta con que alguien hable bonito o hable contra alguien, uno que es o ha sido político, que hable contra otro político. Y como ahora la moda es de que el 97% dice que apoya a ese drogadicto que tienen por presidente. Y ahora aplauden, aplauden, o sea, le dan retuit, o publican eso, o contestan. Aplaudiéndole al que es, o ha sido funcionario público, por estar criticando a otro funcionario público de rata, o de cínico, o de sinvergüenza. Cuando el hijo de puta que hace la crítica ha sido igual o peor. Por ahí estaba viendo un video donde sale Will Salgado diciendo, ay que el tío Will Salgado, es que es como, es que como... Puta como dicen y hacen a la hora de hacer esos videos, eso. Y el problema, o sea, miren, es que si vas a tener un canal donde vas a criticar políticos, critica a los parejos. Pues no solo te critiques a uno y te hagas el pendejo con otro, o solo critiques a aquellos que... Por los cuales te están pagando 10 o 5 pesos de esos 22 millones de dólares que asignó para publicidad al Pelele. Hombre, no hay que ser tan pura mierda, hombre. Sale y sale diciendo, el tío Will le da huevada al fiscal porque no es el que... Nomás porque el fiscal está diciendo de que iba a tomar algún tipo de... De represalia contra aquellos alcaldes de que se presten a seguir las órdenes de Nayib Bukele. Y yo pienso, y yo no estoy metiendo las manos por ese fiscal, fiscalito de tercera también, porque tiene sus cagadas también. No es que esté metiendo las manos por él, pero yo creo que él se refiere a que... A que esas decisiones que está tomando este estúpido amansador de gente tercermundista de Nayib Bukele... Es que yo no sé por qué tienen que haber militares en un cerco sanitario, militares, tanquetas, balas, fusiles... Yo creo que a eso es a lo que se refiere el fiscal. Supongo que por eso va a tener algún tipo de represalia contra los alcaldes que estén haciendo esos cercos sanitarios donde se violen los derechos de las personas. Porque el mismo Will Salgado lo dice. Pero ahora, o sea... El tío, el tío... Y vi los comentarios, vi la primera tanda de comentarios. No, hombre. Ay, así se habla Will Salgado. Ay, qué así... Y tirándole flores a Will Salgado. ¿Y quién putas ha sido Will Salgado? Will Salgado, antes de ser un buen funcionario, ha sido más chichipate, ha sido un parásito que... Más que ha vivido a costa de los puestos de la política en El Salvador, mamando del dinero de los salvadoreños. ¿Y qué es lo que se le ha mencionado a Will Salgado? Bueno, hasta que la dama, no sé qué putas ahí, y que otro hablaba en contra de Will también, que ha sido un gran transero, pues. Y es cierto, pues. Me van a decir que ese cabrón, si no hubiera sido político, si no se hubiera metido de la ambiscón a la política, tuviera todo lo que tiene. Claro que no. Ay, la otra vez salió ahí en una sucasa de montaña. Ay, que duro estar pasando la cuarentena aquí con la familia. Que coma mierda, Will Salgado, ¿no? ¿Y acaso es mentira que él y que a toda la familia de Will Salgado, si no ha sido él el principal autor, él ha movido bastante su influencia para que toda su familia sean unos parásitos o tengan puestos en el gobierno donde están ganando, ¿ves? No 300 dólares, que es el salario mínimo. Ah, no, pero en las terceras unidades, el tío Will así se habla contra ese fiscalucho. Coma mierda, yo cuando veo eso digo yo, we puta, ¿qué? ¿Por qué la gente en el salador está? O sea, está bien que le tiren flores a alguien, pero decirle también a la vez, ey, hijo de puta, pero usted no tiene ni la solvencia ética ni moral para estar tratando de sinvergüenza a otro funcionario público cuando usted es o ha sido funcionario público. Porque todos los funcionarios públicos que hemos tenido en El Salvador, esos hijos de puta, la mayoría, la mayoría, casi todos no han hecho nada. Si hablaban de algún cambio o de querer ayudar al pueblo, los únicos que se han ayudado son a ellos mismos, a sus familiares y amigos. Nada más. De ahí el pueblo sigue hartándose mierda. Ah, no, pero ahí está el tío Will, el tío Will a hueva y diciendo, el güey, es que es un puta, es un gran manipulador el Will Salgado también. Que no se meta. Fiscal, hágase el del, vaya a chingar a su casa. Así le está diciendo el hijo de rata. Que no se meta, no tome la función de un tronco atravesado, si no ayuda, no estorbe, no estorbe. Putame, yo viendo el pasado y todo de lo que ha sido el Will Salgado, putame, yo digo, coma mierda, qué huevos, qué huevos de esos cerotes que han sido chichipates. Funcionarios públicos, hijos de puta, que han sido transeros, o sea, que se han beneficiado, han sido unos parásitos. Mamando de la teta del Estado. Y tienen el descaro de estar hablando de otros funcionarios públicos. No me coman mierda. Ahora ellos tienen el derecho de hablar y cualquier tiene el derecho de decir lo que quiera. Puta, pero hay que tener tantita solvencia. Y no estoy diciendo ni desmintiendo porque hay bastante razón de las mierdas que dijo Will Salgado. Hay, 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 sí estoy de acuerdo en bastantes cosas que dijo. Pero chingado. Él sabe de que no importa que haya sido un chichipate, un funcionario de mierda como los que hemos tenido. Pero nomás te pones a hablar bonito porque ahora la tendencia es hablar de los mismos de siempre. Nomás te pones a hablar, a criticar a otros funcionarios públicos y ya sabes que la gente es pendeja tercermundista. Te va a aplaudir. Y como son cerebros de pollo, dicen que es que en El Salvador... Y ya está aquí al que sienta que le queda el chaleco que se lo ponga. En El Salvador pareciera que estos políticos hijos de puta le hacen pero grandes robos al Estado. Le hacen grandes robos al Estado y a los meses se les olvida. Y los hijos de puta involucrados en los procesos de, en los procesos de, 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 de robo de impunidad. Ahí siguen, bueno, siguen siendo, hasta siguen siendo este, eh, 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 funcionarios públicos. Y el pueblo... Nunca se organizó y yo creo que nunca se va a organizar para, para cambiar. Aquí no va a venir a, El Salvador no lo va a venir a cambiar a un puto partido político de mierda. O un pendejo que es funcionario público que, 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 que nomás quiere entrar a la política o a hacer cargos públicos. Simplemente por el sueldo y las prestaciones que hay. Pero si mientras el pueblo no se organiza y pone gente que de verdad valga la pena. Esta mierda va a seguir la misma, la misma o peor mierda.